Con esta manifestación, al igual que en otras ciudades de Colombia, los transportadores de carga le exigen al gobierno nacional que libere a sus dirigentes cívicos, pues ellos dicen lo único que han hecho para infringir la ley es trabajar por este país. Como un rechazo a las políticas del gobierno de Juan Manuel Santos y la captura de los líderes de la ACC en Nariño, familiares y amigos realizaron una movilización pidiendo respeto y no más atropellos al gremio de los transportadores. Aquí desde el sur de Colombia nos estamos manifestando diciéndole que a la gente trabajadora y honrada no se la trata como trató ayer a nuestros compañeros, armaron un operativo como que si ellos hubiesen sido delincuentes, los delincuentes no somos nosotros, la plata de reficar, la plata de las vías no se la roban los transportadores, nosotros lo que hacemos es pagar peajes, nosotros lo que hacemos es tanquear el combustible más caro que hay casi en Sudamérica. Por eso nos estamos movilizando, estamos solidarios con las familias, con las esposas, con los hijos de nuestros compañeros transportadores de carga del departamento de Nariño, del municipio de Pasto, del país Colombia. Estamos solidarios con nuestro presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, el doctor Andrés Charfuelán. Estas caras de todos los que estamos acá no son caras de delincuentes. Para el gremio transportador, el gobierno nacional en esta ocasión actuó sin medir las consecuencias, porque desde ya los representantes de las empresas de transporte de carga están en mesas de trabajo, esperando la determinación que se tomará en contra de estos acontecimientos. Hay un apoyo incondicional de parte de las centrales obreras, en este momento están reunidos en Bogotá, el comando unitario de paro, hay una movilización en Ipiales, hay en Duitama, en este momento hay una movilización en Yumbo, respaldando el atropello que cometieron con los camioneros a nivel nacional, porque esto no es más que una cortina de humo para distraer la atención, porque así como los detuvieron a nuestros dirigentes con ese operativo, deberían llevárselos a los políticos que están vinculados con obredez. Quien más siente la detención de los líderes sindicales son sus familiares, quienes no entienden cómo de la noche a la mañana pasaron de ser hombres respetados por su trabajo a estar sentados en la picota pública, por reclamar los derechos a un mejor bienestar para sus familias. Estoy aquí en representación de Milton Narváez, quien es mi tío, quien es un hombre trabajador, una persona que lucha, somos personas que dependemos de un camión, ¿cuál es nuestro camión? Un camión modelo 74, ahora nos dicen que somos parte de un gremio del cartel de la chatarrización, ¿dónde está esa plata? Queremos nosotros saber, queremos aclaración para que no ensucien el nombre y el buen nombre de todos nuestros representantes. Hoy estamos aquí rechazando la detención injusta de nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro compañero Andrés Charfuelán, por eso hoy nos hemos reunido para hacer una protesta pacífica para rechazar lo que está sucediendo. ¿Qué es la gobernación? Que cumpla con los acuerdos, que no nos dañe de esta forma, está dañando a familias, está dañando a un pueblo. Al presidente de la CC Regional Nariño Andrés Charfuelán le imputaron los cargos por daño a bien ajeno y atentar en la libre movilidad, en el paro del 2016, acciones que en aquel entonces no pretendían hacer más que reclamar mejores tarifas en los fletes, una disminución en el combustible y en los peajes y la legalidad en temas de chatarrización y el cambio uno a uno. Gracias. 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 Gracias.